Hola, me llamo Guillermo y hoy vamos a hablar de Candyman. Muchas gracias por acompañarme un vídeo más en estas críticas de películas que estoy haciendo. Como siempre, miles de gracias. Esta review no me va a contar en spoilers, ¿vale? Por si no habéis visto la película de 1992, que es de la que voy a hablar, ¿vale? De la original, porque sé que se estrena ya el remake. No sé si es remake, continuación, porque sí, esta es la original. Después hicieron otras dos secuelas y ahora esta, que no tengo claro si es remake o continuación, ¿eh? Pero vamos, tranquilos, porque no voy a dar muchos detalles de la trama. La película está protagonizada por Virginia Madsen, Tony Todd, Cassie Lemons, Shander Beckley, Vanessa Williams, entre otros. La cinta está dirigida por Bernard Rose, que, bueno, tampoco tiene una filmografía... Sí que tiene una filmografía extensa, vamos, de películas, pero películas totalmente desconocidas de serie B, que yo creo que han salido directamente en VHS en esa época. Pero él escribió el guión de esta película y creo que también forma parte de la nueva, del remake este que van a hacer. Creo que él también está en el guión acreditado, aunque es de Jordan Peeley, que no sé si le conocéis. Es el tío que hizo Ash o Get Out, ¿vale? Sobre todo Get Out, Ash me parece un poco más coñazo. Y, bueno, la verdad es que nunca, nunca había visto esta saga de películas, ¿vale? Sé que son clásicos de terror, sobre todo esta, más que las otras dos. Así que, bueno, pues quise verla, a ver qué tal estaba. Sé que también el personaje de Candyman, el actor, es un icono dentro del mundo de terror, ha aparecido en miles de otros sitios. La película sigue la historia de, bueno, pues unas estudiantes de doctorado, si no me equivoco, de la Universidad de Chicago, que están investigando sobre leyendas urbanas, sobre mitos terroríficos y demás. Porque hay una figura, ¿vale? Que aterroriza un poco un gueto en los suburbios del sur de Chicago, que le llaman Candyman. Y que al parecer es un personaje, pues que, que de vez en cuando llega y si dices su nombre cinco veces delante del espejo. En plan, Candyman, 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 Candyman. Bueno, básicamente hacen eso muchas veces, ¿vale? Se acojonan. A mí me da un poco de yuyo estas cosas, ¿vale? O sea, sé que hay gente, o sea, que directamente mira al espejo y hace Candyman, 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 ¿vale? Y todo, a mí me da un poquete de yuyo, sé que es una gilipollez, pero bueno, soy un pelín subnormal que lo voy a hacer. Y la cuestión es de cuando, pues cuando nombras su nombre cinco veces, pues el tío aparece y te revienta directamente, te mata. Por alguna razón en particular, pues te revienta, va a tomar por culo. Entonces, bueno, existe una leyenda de que hay una persona que hace años, pues sufrió unos abusos de racismo y demás. Y todo esto ocurrió más o menos en esa localización de un barrio en particular de los suburbios. Pero las tipas estas de investigación para el doctorado no creen tanto en este elemento paranormal, sino que creen que hay un tío o varias personas que se están aprovechando de la leyenda de Candyman para cometer asesinatos bastante, bastante brutales y no discriminan entre hombres, mujeres, niños, perros, lo que se les ponga por delante. Y creen que, pues entran por dentro de las habitaciones de algunos edificios, ¿vale? De algunos pisos, porque la construcción era antigua, después se reformó, etc, etc. Entonces creen que no es ese elemento fantástico, sino gente que se aprovecha del elemento fantástico para aterrorizar. La cuestión es que a medida que va avanzando la historia, que sobre todo la primera parte de la película, creo que está bastante bien conseguida, la actuación de Virginia Madsen está muy bien. Y se ve toda esa situación del gueto, se ve toda esa especie de como de leyenda urbana, está muy bien tratado. Creo que el ritmo está muy bien conseguido. Pero hay un punto a mitad de la película en el que la trama gira, ¿vale? Y hay unos acontecimientos que hacen que el personaje de Virginia Madsen se ponga desde otro punto de vista de cara a la opinión pública. Y bueno, también aparecen elementos relacionados con Candyman. Y sí que es cierto que esos elementos, ¿vale? Pues, o esas personas, sí que tienen bastante carisma y están bastante bien. Pero la película toma otro tono que me convenció menos. Creo que la primera parte que era más thriller, suspense y todo ese tratamiento del gueto estaba bastante bien conseguido. Sin embargo, la segunda mitad de la película tira un poco más al horror de ciencia ficción casi, en algunos puntos, digamos. Y no sé, no me termino tanto de convencer, aunque entiendo ese elemento clásico e icónico de la historia del cine para determinados personajes. Respecto a los efectos prácticos especiales, están muy bien. Hay en particular unos con unas abejas, pues bueno, porque también el tema de Candyman está relacionado con abejas y demás. Muy bien conseguidos porque son totalmente reales, no están hechos en ordenador. De hecho, en la nueva película supongo que será todo hecho ordenador CGI, pero en esta película es totalmente real y da mucha, da mucha puta grima. No sé cómo los actores dejaron que les hicieran eso porque es bastante desagradable solo de verlo. Y la película incluso llega a un punto en el que toma elementos de romance. Romance de terror, como puede ser, yo qué sé, Drácula, como puede ser La Momia... Hablo de los clásicos de Universal, ¿vale? O las novelas incluso, el fantasma de la ópera, etc. Toma un poco ese tipo de elementos para algunos contextos relacionados sobre todo a la parte final de la película. Y bueno, hay partes de lo típico, ¿vale? Que hay personajes que matan directamente y a otros como que les dejan vivir, les hacen daño y no les están matando. Y dices tú, ¿por qué? Porque en esta película sí que tiene más sentido, ¿vale? Que no les estén matando en ese momento. Así que bueno, eso me pareció que está correcto. Y otra cosa que quizá a lo mejor no me dio esa sensación de terror que yo esperaba, yo pensaba acojonarme un pelín más, ¿vale? A nivel de estilo ochentero o noventero, ¿vale? En plan Freddy o Viernes 13 o Halloween. Sin embargo, casi todas las apariciones del elemento Candyman ocurren con luz diurna. Y quizás el no haberlo visto de noche, pues no me afectó tanto. O no sé, o la forma en la que estaba grabado no me daba esa sensación de miedo. No sé si es por eso o directamente porque el personaje no me da Yuyu. Con todo esto creo que la película está bien. Esperaba sinceramente un poco más, ¿vale? Me esperaba un gran clásico del terror. Y me he encontrado algo que está interesante, que me parece que está curioso. Pero me ha dejado un pelín decepcionado. Y es por ello que la voy a puntuar con un 6,5. ¿Has escuchado de Candyman? No sé si vosotros habéis visto la película clásica de Candyman. Si habéis visto sus secuelas que dicen que son un poco así, así que bueno, a lo mejor también las veré. Si tenéis ganas de ver esta nueva adaptación, yo la verdad es que sí. Porque joder, los actores que participan en la película me gustan bastante como han trabajado. Dadle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.